Un paseo en la zona de Laurel en Corredores y un regreso normal hacia Pérez Celedón eran los planes de Verónica Arias, sus tres menores y un acompañante. Pero un accidente de tránsito en el puente sobre el río Coronado en Osa cambió todo. Ahí perdió la vida su hijo de solo tres años. Ella y dos menores más permanecen hospitalizadas. Este jueves, Doña Blanca Rosa Arias nos atendió en su casa en Lomas de Cocorí. En este momento la preocupación reina por el estado de salud de tres de sus familiares, su hija y dos de sus nietas de 12 y 15 años. Mi hija está en la zona sur y mis dos nietas, una está en San José, está grave y la otra está aquí en Tubá. A la preocupación se suma el dolor de perder a un pequeño de solo tres años. Todo duele, pero ya ese no lo voy a volver a ver, no lo voy a ver nunca más. Lo que vive esta familia de Lomas de Cocorí aquí en Pérez Celedón es duro y ellos también necesitan su mano solidaria. Puede comunicarse al teléfono 7192-2575 para más información. Ella vive en esta casita, yo vivo aquí, siempre hemos vivido aquí. Sí, no podemos decir que no, pero sí nos hace falta mucho, mucho todavía. Las razones de este lamentable accidente se encuentran bajo investigación.